Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo corregir error. Administrador de tareas no hay aplicaciones en ejecución. Para iniciar, accede al administrador de tareas. Puedes ver el error de que no hay aplicaciones en ejecución. Para repararlo, simplemente da clic en Más detalles. Ahora tendrás acceso a todas las pestañas del administrador de tareas con sus procesos visibles. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!